Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Francia 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Francia de la temporada 2021 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos se correrá como ha sido desde 2018 en el circuito de Paul Ricard en la ciudad francesa Le Castellet Y bueno, recordemos que el Gran Premio de Francia ya ha tenido como sedes oficiales algunos circuitos Tales como los desaparecidos Ringgoods, también el Rue en Les Stars, también ha estado Mainicours, Tijon, entre otros Bueno, y además quiero decirles que para este Gran Premio de Francia voy a volver a apoyar a el británico Sir Louis Carl Davison Hamilton Para que obtenga su victoria número 99 que no ha ganado ya desde España Y bueno, y además espero que Hamilton pueda ganar su victoria número 99 en este próximo Gran Premio francés Y bueno, y además también apoyo a la escudería Mercedes para que pueda volver a lo alto Para que pueda mantenerse en lo alto del mundial no solamente piloto sino que también de constructores Y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao